hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy quiero hablar con ustedes o compartir con ustedes mis brochitas digamos que favoritas del momento o las brochas que he estado disfrutando últimamente últimamente no quiere decir una semana o un mes sino que por un buen rato ya algunas de ellas ya las tengo desde cuando y a lo mejor digamos que cuando yo las compré en un set no empecé a usarlas enseguida sino que empecé a usar otras brochas de ese mismo set y este y después de un tiempo de repente les empecé a dar el uso digamos así y otras no venían en el set y puede que me hayan enamorado enseguida lo que sea o sea la historia de cada brochita es diferente pero en este canal rara vez hablo sobre las brochas o comparto mis favoritas digamos así aunque sea del momento así que dije por qué no hacerles este vídeo verdad así que si les les gustaría escuchar qué es lo que les quiero decir esta vez obviamente quédense este y bueno aquí tengo unas cuantas brochitas como pueden ver no son unas yo que sé 40 brochas a la mayoría son de una sola marca pero también tengo tal vez tres de otra marca más no quiere decir que otras no me gusten pero este sino que digamos que estas son las que he estado disfrutando disfrutando mucho desde hace unos cuantos meses al menos como yo se lo acabo de decir en la introducción algunas no les di el uso este necesario o no las empecé a usar desde el momento en el que las compré otras sí pero como digo no hago muchos vídeos son bueno creo que nunca hago vídeos sobre las brochas en el canal de tener como mucho dos creo entonces este quiero compartir esas brochitas las que estoy disfrutando últimamente y creo que vamos a empezar tal vez por las del rostro que me parece que son menos pero más o menos son como 50 50 mire no y entonces este no voy a enseñarles brochas digamos que para cada cosa que yo uso sino las que realmente me gustan muchísimo me están gustando últimamente y la mayoría de ellas están sucias aquí así que me van a tener que disculpar pero eso también demuestra que las estoy utilizando y las usted también algunas de ellas el día de hoy y bueno una de las brochas más recientes en mi colección que estoy disfrutando disfrutando demasiado hasta se me traba la lengua es esta brocha de la marca exo beauty exo beauty eso una marca de una chica es la marca de una chica de nueva zelanda ella se llama shannon por si no la siguen no conocen a esa chica ni en la marca yo tengo un vídeo sobre mis primeras compras de esa marca y la brocha es round face brush como pueden ver es como tipo kabuki digamos así no más que más redondeada precisamente así se llama la brocha o es el nombre de la brocha y bueno este no sé qué es lo que dice en la página de la marca para que ellos digamos que la recomiendan pero yo la uso para aplicar en mi base o yo creo que la marca ha de decir lo mismo pero pues puede que uno encuentre otro uso también y me encanta esta brocha es suave si se llama muy suave realmente este de las más suaves creo que tengo en mi colección aplica de maravilla realmente la base bueno las bases líquidas son las que yo uso normalmente y este y las que si me gusta aplicar con una brocha alguna brocha este porque hay algunas bases que prefiero aplicarlas con una esponjita entonces este las que si me gusta aplicar con brochas esta brocha realmente este hace el trabajo de no sé de maravilla digamos hace su trabajo hasta me faltan palabras para para decir describir a como la disfruto realmente es suave de muy buena calidad no se le han caído los pelitos para nada y pues si se le recomiendo la pueden comprar en la misma página de exo beauty sinceramente no sé si en algún otro lado no pueden comprar y exo beauty por el momento al menos hace envíos a méxico luego este otra brochita ya que empecé con la marca exo beauty otra brochita que estoy disfrutando demasiado es esta que se llama small face brush aquí en el nombre digamos que de la brocha no nos dicen para qué es dicen que es para la cara pero no nos dicen si es para el rubor si es para el eliminador o para alguna otra cosa para algún polvo por ejemplo para sellar o lo que sea yo la compré con la idea de usarla para el eliminador para aplicar los eliminadores porque esta brocha se parece en mi opinión a algo a esta brocha de anastasia que es ni se ve pero creo que creo que si es la a 23 está la compré en la página de anastasia y miren si tiene algún cierto parecido en cuanto a la forma no en cuanto al pelo y este me encanta obviamente puede servir para aplicar rubor cierto siento que aunque no considero que mi cara sea enorme pero tampoco es diminuta digamos así y puede que o sea puede servirme para aplicar rubor pero siento que está un poquito chiquita para eso por así decirlo para alguien con agua con la cara con el rostro más chico puede que les sirva bien para también para el rubor pero este no les puedo decir si para el rubor digamos que les guste esta brocha pero para el eliminador o los eliminadores me encanta esta brochita los aplica de maravilla muy bonito de hecho el eliminador que llevo el día de hoy lo aplicó lo aplique con esta brocha y me encanta lo aplico digo lo aplica muy bonito lo difumina precioso así que otra brocha favorita y otras tres brochitas vamos a ver cuál vamos a empezar con esta tal vez la más grande de las tres que quedan esta es de la marca beach cosmetics como pueden ver también la use el día de hoy la use para el bronceado y esta brocha viene en un set así marmoleado pero la marca beach cosmetics tiene muchísimos sets iguales o muy parecidos en los que pueden encontrar esta brocha que es la número 2 realmente no recuerdo haber visto que a que la vendan por separado es que beach cosmetics la mayoría de sus brochas las venden en sets pero tienen muy buenos precios a los sets así que bueno entonces yo este set y bueno básicamente cualquier otro set de beach cosmetics los los compresos es más más que nada por las brochas de los ojos y esa brocha no la empecé a usar enseguida digamos así pero este cuando digamos que volví de lituania y todo esto ya tenía todas mis brochas y seguí usando ya este bronceador o bronceadores empecé a usar esta brochita y me encanta para el bronceador porque siento que lo aplica muy bien lo difumina muy bien no no lo deja a parches digamos así y aparte pues tiene muy buena calidad es muy suave esta brochita y digo la pueden encontrar en muchos sets de la marca y otras dos brochitas últimas brochitas del rostro que me o sea que he estado disfrutando últimamente que tienen una forma parecida digamos así y las uso para lo mismo son estas dos la rosita esta también de beach cosmetics de uno de sus es bueno el set rosa así de este color rosa y es el número 4 pueden ver que es como más o menos como en forma de una buena flama digamos así esta es más gordita que esta esta la negrita es la f35 de la marca sigma esta llevo conmigo muchísimo tiempo bueno muchísimo no sé dos años a lo mejor este esta la compré para el eliminador pero como que terminé dándole otro uso el mismo que le doy a esta brocha que es sellar el o sea a mi corrector digamos así con con los polvos me parece que quedan muy bien vamos a tomar así la foto digo este me parecen que estas dos brochitas o la forma que tienen éstas son perfectas a para esto precisamente obviamente las pueden usar también para el eliminador si ustedes así lo prefieren digamos así pero el uso que les di a estas brochas el segundo uso por así decirlo porque el primero la primera idea de o sea para que las iba a usar era el para el iluminador y pues me gustó más a usarlas para el polvo para sellar el corrector y me gustan muchísimo y digo vuelvo a lo mismo beach cosmetics tiene este tipo de brochitas en diferentes sets si no les gusta por ejemplo el color rosa o algo así este no me acuerdo ni por qué compré el set rosa que no soy amante del color rosa así llamativo este pueden encontrar esta misma brochita si les llama la atención en otro set y bueno las brochas de sigma se venden en la página de sigma beauty por separado también tienen sets y también se venden en las tiendas como se llama bellísima ahí pueden encontrar también la brochita de sigma y pues estas son todas las brochas en cuanto a la ahora vamos con las brochitas para los ojos las brochitas que he estado disfrutando digamos que desde hace un rato primero vamos a con las de difuminar una de ellas a que realmente estoy disfrutando desde el primer día que la compré y la compré hace ya será tal vez unos dos años también es la pro blending el número 27 es de la marca sephora o de la tienda sephora pero de la marca sephora y este es así tener muchas ganas de probar alguna brochita de la marca sephora y opté por esta porque bueno no son muy caras las de los ojos son un poquito más económicas que las del rostro porque pues yo creo que porque tienen más pelos y todo esto son más grandes y todo esta verdad y pues estoy muy muy este enamorada por así decir de esta brocha difumina de maravilla las sombras el día de hoy no la usé usé algunas otras brochitas pero realmente hace muy bien su trabajo me gusta su forma me parece muy elegante como una pluma de aquellos tiempos digamos así y si me gusta muchísimo la estoy disfrutando demasiado otras brochitas para tal vez no tanto difuminar pero del mismo estilo pero son más para como de precisión por así decir son iguales y simplemente se las enseño las dos para que vean que la misma marca beach cosmetics las tiene este en diferentes sets y pueden encontrar este o escoger el sets el set de su preferencia y son estas brochitas como pueden ver son como brochitas de para difuminar pero mucho más chiquitas digo es como para detalles para cosas más precisas me encantan al principio cuando las recibí dije no sé qué voy a hacer con unas brochitas así pero realmente me gusta tal vez por la forma de mi ojo de repente en algunos maquillajes me gusta usarlas y de hecho las dos vienen con la misma numeración que es número 7 pero pueden ver que vienen de diferentes sets este como coral por así decir y el mismo set marmoleado como de la brocha esta que uso para el bronceado o para el bronzer digamos así y este estas también muy buena calidad y luego otras dos brochitas también de la marca beach cosmetics de los mismos sets que me encantan son muy chiquitas bueno muy chiquitas obviamente hay brochas más chiquitas pero me gusta usarlas para lo que yo las estoy usando y son estas brochitas en forma no sé de triángulo por así decir de flecha tal vez digamos así y este me gusta usarlas para el lagrimal para aplicar las sombras para el lagrimal tengo otras brochitas que también a veces uso como el día de hoy por ejemplo pero me gusta tener estas brochitas son bastante chiquitas o lo suficientemente digamos que chiquitas para mí para mi ojo para mi gusto lo que sea y las dos vienen con el número 9 así que las pueden encontrar yo supongo que no solamente en estos 12 sino tal vez en 1 o 2 o 3 más puede ser busquen en si les interesan estas brochitas busquenlas en los sets de beach cosmetics realmente me gustan demasiado y la última brochita también de la marca beach cosmetics parece como si fuera una promoción de la marca beach cosmetics pero no no lo es pero simplemente tengo yo creo que la mayoría de las brochas son de beach cosmetics simplemente y esta brochita que también la pueden encontrar o el mismo estilo lo pueden encontrar en diferentes sets de diferentes colores que es esta brochita no sé si ellos la o sea ponen que es para hacer el delineador puede ser pero yo la uso para tengo otra una o dos iguales simplemente les agarre esta la rosa que es número 12 de seguro llevan otras brochas el mismo número entonces yo la uso para hacer mis cejas ustedes normalmente comentan que les gustan mis cejas yo me hago con a productos en polvo bueno sombras digamos así para las cejas y esta brochita o este tipo de brochitas hacen muy bien la función o las brochitas de de beach cosmetics al menos para mí o sea para mi persona o a mí me parece que hacen bien bien el trabajo que yo les doy digamos así no les he usado para hacer el delineado por ejemplo en gel o cosas así pero para hacer las cejas este con algún producto en polvo sirven muy bien y pues nada hasta aquí este vídeo sobre las brochitas ahora sí que no hablen nada sobre el maquillaje como tal o sea sobre las sombras bases de maquillaje este yo que sé máscaras de pestañas etcétera sino que hable sobre un poquito sobre los instrumentos digamos así que que uso yo para ciertas cosas y que he estado disfrutando últimamente los últimos varios meses por así decirlo déjenme saber si ustedes tienen alguna de esas brochitas o alguno de los sets y también les gustan a esas brochitas o los sets de beach a cosmetics también déjenme saber en los comentarios qué brochitas se recomendarían ustedes qué brochas están disfrutando ustedes todo en los comentarios no olviden de suscribirse a este su canal de le me gusta al vídeo también a la campanita para que reciban las notificaciones de cada vídeo mío compartan este vídeo en sus redes sociales obviamente síganme en mis redes sociales y nada les mando muchos besos y abrazos y me mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye